Y tú mismo has dicho de que eres mi fan enamorada. ¿Qué? Somos nosotros, pero... pero es... es imposible. No, 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 no. Se los sorprendidos ahora. Sinvergüenzas. Faltándonos el respeto a toda la corporación. ¡No! ¿Leíste mi diario? Sí, el cuadrito que estaba ahí, pero que estaba ahí, estaba ahí después. ¿Cómo podiste hacer eso? No puedo creerlo. ¿Rebuscas entre mis cosas? No, 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 yo no lo rebuscaba. Estaba ahí, le di una chequeada. Ah, claro, estaba ahí. Tú lo abriste y lo leíste. Ah, pero nada más. ¿Sabes? Yo no me había dado cuenta que tu casita es chica. Pero, o sea, tan chiquita como la veo ahora, ¿no? Pero bueno, ya nos acomodaremos. ¿De verdad te piensas quedar acá? Por supuesto que sí. Bueno, Julie, solo pasaba para avisarte de que la técnica malabrigo se siente mal. Y que quiere irse a su casa. Uy, ya. Voy a verla. Ok. Nos vemos. Nos vemos.